Fuente Canal Promociones, Urbanización Moravella y Vía Arasov han firmado esta mañana las escrituras de enajenación de tres parcelas en el Polígono Sur, donde se construirán 116 viviendas de protección oficial. De esta manera, el consistorio contribuye a paliar el parón de la construcción y a reducir la lista de espera de los solicitantes de viviendas en la capital. Construcción del Polígono Sur y antes de construir ya adjudicación de las parcelas, es decir, todo, yo creo que en un tiempo récord, para lo que supone una administración y el que sea posible y de forma paralela ir construyendo la urbanización, ir construyendo las viviendas. También hay otra parcela, en concreto, de 28 viviendas, que es de una promotora privada, que en este momento, si no tiene la licencia, pues estará muy a punto ya de poderse construir. Con lo cual, son 28 viviendas más que pueden paliar esa lista de más de 1.500 personas que en este momento están a la espera de una vivienda de promoción pública en Teruel. El precio de los pisos rondará los 100.000 euros, pero las obras no empezarán hasta que se cubra una parte importante de las adjudicaciones. Es muy difícil que la obra comience antes de tener cubierto toda la totalidad o casi la totalidad de las adjudicaciones de las viviendas. Y lo es por un problema financiero. A estas 116 viviendas, que construirán promotores privados, se sumarán otras 119 destinadas a cooperativas. El resto de las viviendas van a ir a cooperativas y en este momento, como digo, hemos tenido que proceder a hacer un estudio de detalle de los bloques que corresponden a estas parcelas. Está este estudio de detalle hecho, ya ha pasado la exposición pública y en este momento estamos a la espera de que el notario registre estas parcelas. Una vez hecho, sacaremos el concurso también para la construcción de estas otras viviendas, con lo cual daremos cumplimiento a esas 343 viviendas de promoción pública. El polígono sur albergará un total de 847 nuevas viviendas, 343 de las cuales serán de protección oficial. ¡Gracias!